No hay nada mejor que estar cerquita de Dios Somos los hijos y Él nos amó Nos regaló la vida, nos hizo para jugar Por eso quiero cantarla Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévelo como un robo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévelo como un robo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévelo como un robo Salta, canta, mueve tus manos para Dios Usa tu cuerpo, muévelo como un robo Uy